Montparnasse presenta Pastelero Montparnasse El reality Toda gran historia comienza con un sueño y hoy este sueño se hace realidad Tú vienes aquí a divertir Te encanta la pastelería Es lo tuyo Protagonista principal de este reality Es el chef fundador de Montparnasse Salvador Contreras Que logre ver este reality Que sepa que tenemos una oportunidad de desarrollarnos como personas Que tenemos la oportunidad de poder tener algún día un pequeño negocio Durante dos meses 100 aspirantes nos compartieron su talento sus historias y su sabor La enseñanza de este reality El valor de la gente ¿Cómo es posible que en dos capítulos ya puedan tener un producto terminado? Todos resultaron fabulosos Desgraciadamente aquí se tiene que tomar una determinación para saber quién está arriba y quién es el perdedor Cien diferentes pasteles y miles de ingredientes se fusionaron para darnos el punto de cocción ideal y crear esta competencia en la que diez fueron seleccionados pero sólo uno será el ganador A un programa de que empiecen las expulsiones deseo mucha suerte a todos Igual siempre bueno me dijeron mis familiares debes de ser de las mejores cinco No voy a ser la mejor tengo ganas de ser la mejor Tú nunca te das por vencido y hoy no sería la excepción Te amo chocolate Respira y para adelante Cien mil pesos están en el horno esperando al mejor Se va una de las participantes más queridas por todos y cada uno de los co-equiperos Montparnasse ha decidido darse a la tarea de encontrar al mejor pastelero de México para mostrarle al mundo nuestro sabor creatividad y talento Estamos en la recta final y yo voy a ser el mejor pastelero Y mi mamá pues desde el cielo creo que me ayudó llegué muy lejos y yo creo que ella siempre siempre estuvo a mi lado siempre Pastelero Montparnasse El Reality Hasta acá Pastelero Montparnasse El Reality Te espero en el siguiente episodio Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!